Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo un contenido que muchos me habéis pedido que traiga resumido para que entendáis un poco el proceso de cómo se crea un personaje de videojuego completo, de principio a fin. Evidentemente no voy a explicar paso a paso todos los pasos, pero sí que os voy a resumir cuál es el proceso creativo que tienen las empresas para crear un personaje completo. Evidentemente, muchos sabréis, porque igual habéis estudiado esto o ya trabajáis de esto o lo que sea, que este no es el único camino que toman las empresas para conseguir los personajes. De hecho, depende de qué personaje estemos hablando, toman un camino u otro. Entonces, yo voy a elegir un poco la regla general o la que uso yo, porque es que hay muchas formas, la que uso yo para crear los personajes de juegos triple A. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, pues igual si tienes un personaje más pequeño o, por ejemplo, un personaje de League of Legends, el proceso creativo es muy, muy distinto a lo que se puede ver en un Nathan Drake de un Charter, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, si queréis saber el proceso creativo que toman los artistas para crear personajes de juegos concretos, y si os gusta esto y lo votáis y compartís y todas estas movidas que siempre se hacen, ya sabéis, traeré el proceso creativo que se suele tomar en un personaje en concreto de un juego en concreto. ¿Vale? Entonces, vosotros pedidmelo por los comentarios y que si os apetece, si os interesa el tema, y lo traeré. Así que, por favor, los que sepáis del tema y todas estas cosas, que sepáis que esto no es el único camino. ¿Vale? Este sería un camino estandarizado o un camino que suelo utilizar yo para crear un personaje para videojuegos triple A normalmente. Vale, en el primer paso de todos es crear el modelo High Poly. Para los que no sepáis qué es esto, el modelo High Poly es normalmente el modelo de alto poligonaje. En este paso lo que se suele hacer es esculpir, normalmente en ZBrush o Moodbox, según qué programa te guste más, se suele esculpir el personaje con todo el detalle posible. O sea, aquí no se paran a pensar cuántos polígonos tienen, ni mucho menos. No, no, solamente esculpen y esculpen hasta tener el personaje totalmente terminado con todos los detalles posibles. Por supuesto, con todo este detalle, los modelos suelen tener 100, 150, 200 millones de polígonos, que es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, el juego entero que... Bueno, el juego entero, la ciudad entera, el Batman Arkham Knight, lo leí en un artículo, tenía sobre un millón de polígonos, si no me equivoco, y los personajes suelen tener unos 80.000 trees, que normalmente son unos 40, 50.000 polígonos. Entonces, para que veáis un poco la diferencia que hay de 200 millones a, por ejemplo, 50.000 polígonos. Y diréis, ¿cómo entonces mueve un PC o una consola ese modelo de 200 millones de polígonos en un videojuego? Es una interesante pregunta. Para esto sirve la retopología. Lo que hace la retopología es crear, encima de nuestra malla high poly, de alto poligonaje, lo que hacemos es crear una malla low poly, o sea, de bajo poligonaje, ¿vale? Y según hacia qué consola vaya dirigido el personaje, tendrá más polígonos o menos polígonos. Por ejemplo, cada vez que pasamos de generación, las consolas nos permiten meter más polígonos, más cantidad de polígonos en los personajes. Ahora normalmente se anda entre 5, bueno, entre... Vamos a decir entre 30 y 60.000 polígonos, por poner una cifra estándar, aunque luego hay muchas variantes y muchas variables, y según el juego, por supuesto. Una vez que tenemos la retopología, que es una malla de pocos polígonos, vamos a poner 30.000 polígonos o 20.000, o en el ejemplo que estáis viendo de fondo, que es el Spiderman, un fanart que hice yo, lo saqué en 23.000 trees, que más o menos vamos a poner que eran... Bueno, vamos a poner 15.000 polígonos, ¿vale? Entonces, esa malla de 15.000 polígonos tenemos que abrirla, ¿vale? Como si fuera una piel. Imaginaos, sé que es un poco desagradable el ejemplo, ¿vale? Pero imaginaos que es un ser humano de verdad, ¿vale? La retopología que hemos hecho, y lo que hacemos es cortarlo y abrirlo como para ponerlo en el suelo abierto, ¿vale? No sé si me entendéis, como si fuera una alfombra de piel humana. Ya sé que suena fatal, pero es el ejemplo perfecto para explicaros qué son las uves. Entonces, lo que hacemos abriendo como una alfombra esa piel, es que nuestro ordenador, nuestra computadora o nuestro PC o lo que sea, entienda cómo funciona la malla de ese modelo y nos permite texturizar e iluminar ese modelo correctamente. Es la forma que tiene el ordenador de entender lo que nosotros queremos hacer en ese modelo. Vale, ahora que tenemos la retopología, que es el modelo de bajo poligonaje del personaje que ya utilizaremos en el videojuego, este modelo sí que se va a utilizar en el videojuego, ¿vale? Tenemos las uves abiertas, así que nuestro ordenador ya entiende cómo es el modelo 3D, porque está abierto en una malla 2D. El ordenador siempre nos va a entender el modelo 3D en una malla 2D, ¿vale? Y ahora toca el turno de bakear las texturas y me diréis, ¿qué es bakear? Esta parte es la que se hace la magia, ¿vale? Esta parte es la mágica porque tenemos un modelo de bajo poligonaje y tenemos uno de alto poligonaje, ¿vale? Tenemos uno con 200 millones por poner una cifra y otro tenemos con 15.000 polígonos que es el que se va a utilizar en el videojuego. Claro, ¿qué pasa? Que el de 200 millones tiene mucho detalle y el de 15.000 no tiene ningún detalle, simplemente tiene una forma básica del personaje. Entonces, lo que hacemos bakeando las texturas es simular, es importante simular el detalle del high poli en el low poli mediante un mapa que se llama en videojuegos normal map. Normalmente en cines y ahora también se ha empezado a utilizar en videojuegos debido a que tenemos más potencia en el PC y en las consolas, se ha empezado a usar una magia que se llama displacement map que esa magia, esa textura, perdón, sí que te da relieve real. O sea que si yo aquí tengo un cuernito pequeño, el normal map lo que te va a hacer es dibujar el cuernito aquí, pero el displacement map lo que te va a hacer es sacar un cuerno físico de ahí, ¿vale? Así que el normal map simula el detalle, displacement map crea el detalle. Muy bien, una vez que tenemos el modelo low poli que se va a utilizar en el videojuego y tenemos bakeadas los detalles del high poli, o sea del modelo de alto poligonaje, toca la hora de texturizar. Nuestro modelo ya supuestamente se tiene que parecer bastante a lo que es el high poli. Evidentemente es una simulación del detalle, pero se tiene que parecer bastante. Ha recibido todos los detalles del high poli, así que ahora vamos a empezar a texturizar. En este proceso lo que se hace es pintar, ¿vale? Nuestro modelo. Para eso no es tan fácil como coger un pincel y pintar solo la pintura, sino que en los videojuegos, cada año que pasa o cada generación que pasa, evidentemente, hay más potencia y más posibilidades. Entonces, lo que tienen las texturas de videojuegos es que además de la pintura, del color, se tiene que tener en cuenta las reflexiones, varios mapas, varios tipos de textura, para que luego nuestro modelo luzca mejor y más real en el videojuego. Por poneros un ejemplo, si nosotros pintamos solamente de rojo una superficie, en el juego se verá rojo, pero evidentemente si queremos que ese rojo sea más metalizado o más plástico, esos detalles, ¿vale? Ese material, ese tipo de material, se da con otros tipos de mapas. Así que es un poco más complejo que solamente pintarlo, sino que hay que crear más mapas para dar aspecto de materiales reales, como plástico, puede ser metal, puede ser cobre, puede ser lo que sea, ¿vale? Así que normalmente en videojuegos se usan cuatro tipos de mapas, que son el difuso, que es el color, es simplemente el color, se da el rockness, el rockness se puede decir que es la cantidad de reflejo o cómo refleja una superficie, ¿vale? Por ejemplo, un cristal o un cristal, un espejo, tendría el rockness al máximo, entonces lo que hace es reflejar a tope, ¿vale? Lo que está viendo. O sea, si nosotros nos vemos en un espejo, está reflejando lo mismo que estamos transmitiendo, ¿vale? Después, tenemos un mapa de Metallic, que lo que hace es dar un grado de metalicidad al modelo, ¿vale? Si tenemos un modelo plástico, por ejemplo, el Metallic sería cero. Y si tenemos un modelo metálico, el Metallic sería uno, ¿vale? El valor uno. Y por último, tenemos el antes mencionado Normal Map, que nos simula el detalle. Evidentemente, ya una vez que tenemos las texturas, tenemos nuestro modelo, todo terminado, llega el momento casi más importante del proceso. No es el más importante, pero sí que es un proceso súper importante y es el render. Aquí cuenta muchísimo lo que es la iluminación, el postprocesado, vamos, todo lo que sea para dejarlo bonito, ¿vale? Entonces, cuando vemos muchas veces un trabajo ya terminado, ¿vale? Muchas veces igual no luce como debería porque el render no es de buena calidad. Y muchas veces hay resultados que igual no son tan buenos, pero el render es espectacular y luce muy bien, ¿vale? Entonces, este último paso lo que se trata es de dejar lo más pulido y lo más bonito posible la imagen final del personaje en este caso, ¿vale? Por ejemplo, cuando vemos trailers de juegos o lo que sea, ahí vemos diferentes tipos de iluminación, diferentes tipos de postprocesado, diferentes... De hecho, si habéis jugado a un juego que tenga modo foto, vosotros podéis incluso tocar muchas veces los postprocesados de las fotos, los brillos, los tal... Entonces, podéis tocar un poquito por encima, aunque sea el postprocesado de lo que es el render que sacáis al juego. Que el modo foto al final es eso, sacar un render, una imagen al personaje, ¿vale? Cabe destacar que hay muchos tipos de motores de render, ¿vale? En el mercado y para videojuegos específicamente, que es el vídeo de lo que trata, usaríamos unos motores de render en tiempo real. Así que si veis, por ejemplo, renders hechos en V-Ray, en Arnold o lo que sea, un motor de render que no sea en tiempo real, están un poco trampeando el resultado. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente un motor que se mueve en tiempo real tiene más recortes, está más limitado que otro motor de render que no se mueve en tiempo real. Entonces, claro, el motor que no se mueve en tiempo real es mucho mejor, los resultados son mucho mejores, pero no podrías moverlo en tiempo real. O sea, vamos a decir que en un videojuego, ¿vale? Así que los motores en tiempo real son más limitados, pero te permitirían ver el resultado similar a lo que verías en un juego. Por ejemplo, puede ser un motor como Marmoset, puede ser un motor como Unreal, puede ser como Unity o cualquiera de esos. Bien, una vez terminado este paso ya habríamos terminado el personaje, lo que es la creación del personaje. Pero evidentemente, y esto se sale un poco de mi campo, que aquí ya no entiendo tanto, pero evidentemente os puedo explicar de qué va. Nosotros cuando vemos un personaje en un videojuego, evidentemente lo vemos en movimiento. Para eso, lo primero que hay que hacer es un rig, que es crear un esqueleto interno al modelo para que nos permita mover el modelo, ¿vale? Para crear las animaciones. Y evidentemente después del rig vienen las animaciones, que una vez que hemos metido el esqueleto interno y ya nuestro modelo se mueve por todas partes, puedes girarlo, puedes rotarlo, puedes hacer lo que quieras, pues evidentemente el animador ahora empezaría a hacer los ciclos de andado, los ciclos de salto, los ciclos de disparo, lo que sea, ¿vale? Así que un poquito este sería, y por cierto, después de crear la animación, tendrían que meterlo en el motor y programarlo. Cuando des a esta tecla, cargas esta animación, todas estas cosas, ¿vale? Pero eso ya es un tema más de programación y tal, y tampoco quiero opinar de lo que no sé demasiado. Así que un poquito este es el sistema de creación de personajes para videojuegos. Evidentemente, como he dicho al principio, tiene muchas, muchas variantes. Esta es una de las variantes que más se usan y yo también hago este flujo, tengo este workflow. Pero bueno, espero que se hayáis entendido un poco lo que son los pasos principales de la creación de personajes para videojuegos. Así que nada, si os ha gustado un like, por favor, os agradecería, como siempre, muchísimo. Si podéis compartir esto para que más gente lo vea, también lo agradecería. Y si queréis alguna cosa más, algún dato más, algún vídeo más, o queréis saber cómo se ha hecho un personaje en concreto de algún videojuego, información de sólo ese personaje para saber cómo lo han hecho en concreto y os traeré tranquilamente para que, bueno, para que sepáis un poquito cómo se ha creado ese personaje. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.